La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista. Examen de admisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124. Pruebas de talento, sábado 12 de julio. La rápida respuesta de los cuerpos de auxilio para atender una emergencia en la empresa Escribe de Morelia salvó la vida de un operador de una pipa que sufrió quemaduras de primer y segundo grado en varias partes de su cuerpo al registrarse una fuga de peróxido de hidrógeno. Tenemos una evacuación de un lesionado por la fuga de peróxido de hidrógeno. Ya está controlado ya dentro por personal, mis compañeros de bomberos del estado. Y bueno, pues sacamos a esta víctima del incidente con quemaduras en rostro y en manos. Fueron siete minutos. Nosotros directos en la empresa somos alrededor de 352 personas. Más las gentes que de alguna manera son proveedores, etcétera, etcétera, que comúnmente asisten aquí a nuestras instalaciones. Claro, tenemos toda nuestra estructura de seguridad, tenemos un jefe de seguridad y tenemos una serie de brigadas, brigada contra incendio, brigada de evacuación, brigada de primeros auxilios. Por fortuna, las heridas de este trabajador no ponen en riesgo su vida, porque solo se trató de un simulacro que permitió evaluar la coordinación entre las brigadas de seguridad de la empresa y los cuerpos de auxilio del estado para resguardar la vida de los más de 300 empleados de esta empresa. No son muy frecuentes, pero sí son muy peligrosos. Cuando se llegan a dar son muy peligrosos. Hace aproximadamente uno y medio, dos años hubo un incidente aquí en la empresa, en el cual nos tocó asistir. Es donde hay un riesgo mayor. Es por eso que se hacen este tipo de simulacros. La coordinación entre los cuerpos de auxilio de Michoacán y la seguridad interna de las empresas industriales es fundamental para salvaguardar la vida de los trabajadores, por lo que tanto los simulacros como la capacitación se llevan a cabo de manera constante. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV.